Nuestro amor era un perro que dejamos atado a las puertas de los bares. Un perro que no ladraba ni lloraba ni se tumbaba a esperarnos. Era un perro que se lamía las heridas de sus patas y atravesaba con un hueso nuestro camino hacia la tarde cuando, borrachos, olvidábamos desatarlo y crujía su aullido en las hojas secas del parque donde una vez insistía en contemplar tu meada caliente de cerveza rubia. Nuestro amor era un perro que dejábamos atado a las puertas de los bares. Un perro cojo con la extraña cualidad de comer de su propia mano sin necesidad de esperar a las esquivas manas, las esquivas garras de sus amos domesticados. Yo creo que la poesía de Germán, la premisa con la que escribe es la de herir o de la huella, de dejar la huella. Son poemas que te tocan, es como un pequeño terremoto. El terremoto pasa, pero ahí queda algo, ahí queda la huella, queda algo que te hace pensar. La mayoría de los poemas son poemas pequeños, son poemas cortos. No llegan a ser aforismos, pero son poemas muy cortitos, de pocos versos. Son directos, simples, se les puede decir que son minimalistas a lo mejor. La particularidad es que son crudos. No tienen adornos, no tienen florituras, no hay oropeles, son versos crudos y puros que no necesitan más vestimenta. En pleno salón de mi vida hipotecada, hace acto de presencia a un niño con delgadez extrema. Asediado por inmóviles moscas provenientes de una indeterminada ciudad, en algún punto inexistente del planeta. Un niño que escruta el vertedero granate de mi sofá. Los restos de los restos descartados por anteriores niños, mientras malgasta sus últimas fuerzas en su intento deshidratado de llanto diario, debido casi con toda seguridad a una nueva escalada del origen. Permanezco reposando en mi cuerpo, donde nunca ocurre nada. Viendo pasar el paso del tiempo arando mi cara, sin fruto ni vendimia posible. Seguro, agarrado, bien ha sido mi cuerpo en el suelo. Permanezco. Miro las manos agitando el silencio de mi voz, en lo profundo, en lo alto, bien próximo a la nada. Con orgullo de ser un hombre temeroso de un ente superior. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Efectivo, cheque y tarjeta de crédito. Hijo y Espíritu Santo.